La idea del proyecto es, además de declarar la actividad de producción y uso de las energías renovables, también es abordar un poco lo que es la eficiencia energética y lo que llamamos energía renovable distribuida, que es la generación de energía en los domicilios de los usuarios. Y veníamos un poco con materia pendiente de legislación pendiente que permita a los usuarios conectarse a la red y de esa manera abaratar costos en la inversión inicial, lo que te permite que sea, digamos, un número interesante de poca inversión y buena ganancia, que quiere decir que pagues menos en la factura a un costo de inversión más bajo, ¿no? Así que, bueno, veníamos intentando promover un poco este uso de energías distribuidas, pero bueno, recientemente, la semana pasada, se reglamentó la ley nacional, la 24.424, y lo que nos va a permitir un marco regulatorio, porque lo que más teníamos pendiente al momento de analizar la ordenanza era ese hueco legal que permitía al privado, al usuario, digamos, al consumidor, poder ser consumidor y productor, ¿no? Y generador se llama. Así que, bueno, salió esta ley que fue reglamentada y la que prevé recursos económicos, que hay que ver cómo sale esta reglamentación. Tengo entendido que el decreto ya está, así que lo estamos pidiendo para justamente nutrir esta ordenanza que tenemos presentada acá, que una de las cosas que prevé la ordenanza es la obligación para los nuevos edificios en altura, que el constructor que va a hacer un nuevo edificio en Tandil tenga la obligación de tener conectado parte del edificio a algún mecanismo de recolección de energías renovables. A partir de ahora esto, digamos, hay que darle curso, hay que presentarlo, esperar su tiempo. Sí, sí, hay que llevar todo un trabajo porque, digamos, no es tan fácil. Hoy está la ley nacional que fue reglamentada y que eso ya es todo un avance que da cuenta de que, a nivel nacional, seguimos en el compromiso internacional de cambiar nuestra matriz energética y hay que ver si la provincia de Buenos Aires adhiere a esto, que sería algo medio clave, porque además da algo que a nosotros era lo que más nos trababa, que era el esquema de facturación entre el generador y la distribuidora. Vos ahora te podés conectar a la distribuidora, lo que te permite ahorrarte en la batería, usar el sistema como una batería. Pero bueno, hay que ver cómo salió el tema de la facturación, cómo salió el tema de si va a generar mayores costos en países que están muy avanzados, por ejemplo como España, bueno, todo ese sector que ya tiene avances andaluz, digo, son ciudades que tienen unos avances en energías renovables increíbles, hoy pagan el costo del sistema, del costo del mantenimiento de la red como dentro de la facturación. Yo creo que si uno quiere estimular el uso o lo quiere promover, no debiera ser así en lugares como nosotros, como en Argentina, como en la provincia de Buenos Aires, donde recién estamos comenzando a promoverlo. Así que veremos cómo plasmamos esta reglamentación que surge ahora en nuestra ordenanza para que la misma siga creciendo y nutriendo y sea viable. La idea es que para fin de año tengan la aprobada, se viene el verano, se utiliza menos la luz, así que esperemos que sea un buen momento para repensar la ordenanza e implementarla, cosa de que arranquemos el siguiente periodo con algo de todo esto implementado.